Los casos de viruela del mono siguen aumentando. El último informe del Instituto Nacional de Salud confirma 1.260 pacientes en 26 departamentos. ¿Qué dicen las autoridades sobre el brote? Doctora Fernanda, buenas tardes. Margarita, buenas tardes. El brote se comporta igual que en el resto de países donde hay casos. Permanece concentrado en hombres, aunque ya hay algunos casos de mujeres. En el país de esos 1.260 confirmados, 10 son mujeres. En términos generales, la infección sigue con un comportamiento leve. No hemos tenido mortalidad. Hay más de 400 recuperados en este momento. Sin embargo, el pedido a la gente es a mantener medidas de prevención, porque aunque no hay riesgo de una transmisión masiva, sí podemos y vamos a seguir teniendo casos. En cuanto a la vacunación, al momento no hay información oficial sobre el avance de la negociación. El número de casos nuevos de viruela del mono, según la OMS, ha disminuido un 8.4%. En el último mes, la mayoría de los casos reportados fueron en la región de las Américas, que concentra el 87% de los pacientes. Colombia se encuentra dentro de los 10 países más afectados a nivel mundial. Tenemos más o menos 100 a 114 casos nuevos por semana. Y al igual que en el resto de países, los casos se vienen concentrando en una población predominantemente de hombres en edades que oscilan más o menos entre los 18 y los 45 años. En Colombia se han confirmado 1.260 casos, de los cuales 942 corresponden a Bogotá. Bogotá tiene, de hecho, la población más grande de Colombia, pero además tiene una dinámica de gran ciudad. Cuando hacemos las tasas ya por diferentes entidades territoriales, las diferencias no son, sin embargo, tan grandes en entidades territoriales. Del total de casos en el país, cuatro son menores de edad y diez son mujeres. No es que las mujeres se contagien distinto que los hombres o las personas que son menores de 18 años o adolescentes se contagien distinto que los adultos. No es así. O sea, el mecanismo de transmisión es igualito y tenemos que ser muy enfáticos en eso porque es la manera, además, que tenemos de prevenir el contagio. Es bien importante que todo lo tengamos claro para que sepamos que todos podemos ser un caso. Eso incluye, ante un brote en piel, reportar para toma de muestra que confirme el diagnóstico, autoaislarse, tener prácticas sexuales seguras. El sexo crea las condiciones idóneas del contacto estrecho, del intercambio de saliva, por ejemplo, digamos, del tiempo suficiente, del contacto piel a piel, ese tipo de cosas que hace que se produzcan las condiciones idóneas del contagio. Por eso sí es ideal poder ver y observar, digamos, que la otra persona está sana, pero de la misma manera cada persona debería de manera honesta autocuidarse y evitar contagiar a otros. Y, por supuesto, mantener las medidas de autocuidado bien conocidas, partiendo de que para la población general la probabilidad de encontrarse un caso positivo es baja. En cuanto a la vacuna, no hay información por parte del ministerio en cuanto a la negociación de las 5.600 dosis que inicialmente adquiriría el país. Y un llamado también a las aseguradoras en cuanto a la agilidad para la toma y transporte de muestras y algo esencial, las líneas de atención específicas para viruela símica que es diferente a la línea de atención al usuario. Insisto, esta orientación debe ser específica. Feliz tarde. ¡Gracias!